Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Mírame Lle fijamente a los ojos Y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios, amor No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Culpable soy yo Por haberte negado mi mano Por haberte negado mi mano Culpable soy yo 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 No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aún Pero aún cuando no quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada Con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho Tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, 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 no ganas nada Con intentar De olvidarme No soy yo El que hace crecer Tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar Con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de aquel Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo El que siempre comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes Cuando sientes Ganas De un hombre Que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras curvas se hallan Nuestras formas entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Es bonito por demás Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas Para que puedas pasar Para que puedas pasar Y en nuestra mesa Hay un lugar Hay un lugar esperándote Por si volvieras Por si volvieras con hambre Por si volvieras 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 Con frío Por si volvieras 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 Y en nuestra habitación Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Preparada Por si volvieras Cansada Y quieres Sentir Amor Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Se busca Su nombre Jesús de Nazaret Edad 33 años Origen judío Profesión Carpintero Se le acusa De predicar la verdad De llamarse Hijo de Dios Y de enseñar Y de enseñar A amar al prójimo Como a sí mismo Recompensa Salvación Y vida eterna Si lo encuentras Sigue sus pasos Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Guiaré Sin ti Señor Muéstrales el camino La verdad Y el amor Escucha aquel Que clama su perdón Solo tú nos puedes Ayudar Tocando nuestro Pobre corazón Para poder sentir La necesidad De creer en ti Señor Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Y guiaré Sin ti Señor Muéstrales Muéstrales el camino La verdad Y el amor Escucha aquel Que clama su perdón Cristo te ama Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará ¡Suscríbete al canal! Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que el fuiste mía va a ser que sabrá de mi sufrir. Porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía va a ser que siempre serás en mi mirar. La prima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía va a ser que siempre serás en mi mirar. La prima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía va a ser que siempre serás en mi mirar. La prima clara de primavera. La-la-la-la Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables del color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro y subir hasta la cima de tus senos Y besarte tiernamente, suavemente, hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces y ese gesto de tu boca que enamoras Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta en la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es puro fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado para amarlo yo 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 El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto Siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Y vuelve a decir Que ha sentido tu falta Y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has leído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alba Se ve que no te importo Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Me río, 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 me río De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que pierden unos y otros Ganas Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. voy a perder la cabeza por tu amor, voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero, de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, tu te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor, si te quiero y quiero, de esta forma loca que te estoy queriendo. Este amor de más antiguo, amor de más amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama, que manteve acesa a chama, da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você amada amante, faz da vida um instante, ser demais para nós dois. Este amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que esplode no meu peito, e supera o que já fez. Neste mundo diz amante, só você amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante. Amada, amante Amada, amante E você, amada, amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que esclode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você, amada, amante Faz o mundo de nós dois Amada, amante 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 Tengo derecho a ser feliz 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 ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Cada día por la carretera, noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y ve en el parabrisas Lata igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Loche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Yo sé Yo sé El nombre de ella El nombre de ella El hombre de ella El hombre de ella Yo quiero ser como el sol Que te acaricia la piel Y quiero ser para mí De agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la tremenda sensación Que tengas al despertar Quiero que pienses en mí Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún no quiero más Yo quiero ser tu amor Hacerte como el ser Tu mar te va a morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor Yo no necesito más No me pidas paciencia La vida no sabes esperar Su magia te toca una vez Y si no te quieres llevar Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Una historia sin punto final Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin ti Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Porque hay tu paz Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Yo necesito más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Y tu paz Yo quiero ser tu amor Yo necesito más Yo necesito más Amar Yo quiero ser tu amor Y te propongo Que nos amemos Que nos entreguemos Que nos entreguemos Yo te propongo darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada Si estás cansada Darte mis brazos y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada Seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada Si estás cansada Si estás cansada Seguir muy juntos la misma senda Y continuar Y continuar después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta Yo sueño contigo Si te preguntas Si te preguntas que pienso Cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio Y sin querer me sonrío Y sin querer me sonrío Sabrás que siempre se trata de ti Porque despierto dormido Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos regresan a ti Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya Yo siempre sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta Toda la vida he soñado contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Voy a seguir Una luz en lo alto voy a oír Una voz que me llama voy a subir La montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino me ayudará A mostrar como es este grito de amor y de fe Voy a pedir Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloró Te agradezco Señor Por entender Que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por una sonrisa Por una sonrisa Por el perdón Te agradezco Señor Por el perdón Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Por todo esto Si quieren venir conmigo A la tierra de las flores Si quieren buscar amores De los que aman de verdad No dejen que yo me vaya Con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera Puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro De la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Donde vive la alegría Que lo que todos querían Podemos llegar Unan sus manos conmigo Unan sus manos conmigo Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar A la música y la fiesta Unan sus manos conmigo Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos Unan sus manos Agárrense de las manos Qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasías Al querer soñar, cuando ya no está Faltan los detalles, y en las mismas calles nada es igual Si el amor se va, si el amor se va Si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar Si el amor se va, se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va, todas las manías pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial Si el amor se va, si el amor se va En los sentimientos, soplan otros vientos, duele recordar Si el amor se va, a quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones Y en su palpitas, pero cuando está Todos en galana, doblan las campanas de felicidad La felicidad, la felicidad, que el amor me da Esa mi amor pido, que si estás conmigo, el amor está Si el amor se va, a quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitas Pero cuando está Todos en galana, doblan las campanas de felicidad La felicidad, que el amor me da Si el amor se va, a quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar Si el amor se va, a quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar Si el amor se va, a quien dar las flores cuando no hay amores para conquistar Ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitas Pero cuando está Todos en galana, doblan las campanas de felicidad Que se siente Que se siente cuando notas mi mirada Deslizarse por tu espalda Mientras que tú te desnudas Antes de irnos a la cama Te imaginas lo que viene Cuando al fin la luz se apaga Que se siente al saberse desear Percibiendo suavemente Que estás siendo acariciada Y una ráfaga de fuego Por tu cuerpo se propaga Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor Sobre tu diente Dime amor que es lo que pasa Ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Que se siente cuando el rito ya se acaba Y se frenan tus latidos Al quedarte relajada Recobrando lentamente En tu corazón La calma Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor Sobre tu diente Dime amor que es lo que pasa Ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Canté conmigo también mi canto Canté conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar No, no, no No, 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 no Mariposa no le temas a la llama del amor Aprévete, crucemos el cordán Que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más Que la vida es solo un sopro y el amor se va Te desnudas poco a poco Y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel Y te acercas despacito, te abandones sin querer Y la noche está gritando Que te hiciste ya mujer Aprévete, crucemos el cordán Que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más Que la vida es solo un sopro y el amor se va Que la vida es solo un sopro y el amor se va Y el amor se va Y la noche está gritando Y la noche está gritando Y la noche está gritando Yo te recuerdo Cuando han pasado Algunos años Yo te recuerdo Aunque al hacerlo Me haga daño Como recuerdo Cuando al mirarnos Sin pensar nos abrazamos Así recuerdo Así recuerdo Con qué ternura Con besos nos amamos Yo te recuerdo En cada día Que me amanece Cuando mi estrella Está sonriente O se entristece En cada pájaro En el rocío Que vuela En cada tarde Que se aleja En el rocío Que se posa Al borde Al borde De una blanca rosa Yo te recuerdo Porque nunca Te olvidé En el rocío En el rocío Por las portar En el rocío Te atendo Te atrap En el rocío Te atrap Y compro Apeño Y compro De un rocío Que se acercan Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella se está sonriente o se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca Te olvidé Yo renaceré Ciervo en primavera Tal vez regresaré Gaviota de escollera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Y yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Aguila blanca de montaña Que vuela más no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Amigo, tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Sin miedo alguno de caerme Sin miedo alguno de caerme Y yo renaceré Y yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz hacer verdad El mar vivo Hasta siempre Y yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Hoy yo me naceré Y yo me naceré Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Y yo me naceré Yo me naceré La, 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 la La, 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 la La, 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 la wiadomoía ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada ha cambiado para mí ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti ¿Por qué en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir? Pero si quieres yo quiero y no consigo fingir te has convertido en la punta que clava mis sentimientos te has convertido en la zona más triste de mis lamentos pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer a veces me desahogo me desespero ¿Por qué? tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener en tu memoria tú eres el grave problema Que yo lo sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Numeral, numeral, viva la numeración Que le ha visto matrimonio sin cobrar con esto Numeral, numeral, viva la numeración Que le ha visto matrimonio sin cobrar con esto A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un torrío venezolano Que se llama el pavo real Que se llama el pavo real Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco Cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio La carcel o el hospital La carcel o el hospital Si no junto a lo ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para eso existen las reyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tanquear No me la venga a tanquear No es radio en demostración Ni instrumento de tocar Eh, numeral, numeral Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin copiar molestación Numeral, numeral Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin copiar molestación A todo negro presente Yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar Que combinen los colores Que la paz es natural Que el arroz es natural Que un negro con luna negra Es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con luna blanca Es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, peldo, recio Con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Hey